¡Manuela Garrioleca desciende! ¡Va por la campana ahí! ¡Campana! Ya, con toda palabra dice, calladita nomás. Por lo que me he dado cuenta, en esa prueba, alguien más me parece que va a tener que entrar a evaluación. ¡Uy! Y si es alguien que oye la Quiriquique. La Quiriquique ha visto por acá. Son dos personas ahí que no están compitiendo. Manuela tiene el derecho de competir y que comp... ¿Quiénes no compiten en el equipo rojo para ti? Jean Paul Santamaría y Fiorella Quiriqui. Creo que la boca de Diana es más grande que todo su cuerpo porque no se acuerda. Nada, es que tú compites es porque te ponen conmigo, si no tampoco compitieras. De hecho, ayer has competido conmigo y me has ganado por un segundo porque yo no me traqué ni me quejé ni nada porque esas cosas pasan en la competencia. ¿Por qué te picas? ¿Por qué me dices que mi boca es grande? Porque hablas sin hechos concretos. O sea, no te molestes, tranquilices, respira, relax. ¿Tú crees que algo tuyo me va a molestar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que me venga a molestar algo a mí? Pásala vos cuando sigas la cuerda. Hay muchas cosas que lo sabe todo mundo y tienen miedo a decirlo. No es para que se ofenda. Acá se te está diciendo algo muy puntual. Manuela podría competir si tú compites, pero si no compites nunca, no podría competir. ¿Por qué compites tú? A ver, me diga con hechos concretos y no me danse veneno por ahí sin decir quién compite. Yo no quiero que se queden a menudo ni a nadie. Tú, bueno, si tu equipo es la que le ha chantado y le ha dicho que la saquen. En la siguiente competencia ellas se van a enfrentar. La primera vez que escucho que te dicen, tu boca es más grande que tu cuerpo. Me encanta. A mí me encanta que mi boca sea más grande. Yo estoy hablando de competencia. ¿Por qué se pica y tiene que meter cosas personales? Tiene que insultarme, tiene que decirme soberbia. Como la saco el fresco y ella estaba pasando desapercibida, se incomoda. Entonces, si se incomoda no se debe incomodar conmigo, se debe incomodar con la situación. A mí lo que me importa ahorita es básicamente mi equipo. Y la que se picose y la que se pica pierde. No tiene que estar arrancando un micropapo. Yo estaba jugando afuera, tratando de ver cómo era la competencia. Y de pronto escucho mi nombre y me meten en un problema de que yo no tenía nada que ver, que era un problema del equipo verde, que hasta donde yo sabía, los mismos integrantes habían estado criticando a una de sus competidoras. Y después resultaba que yo era la culpable. ¿Sigues pensando en que la boca de Diana es más grande que su cuerpo? Sí, me parece que habla mucho y que le gusta discutir demasiado. No es mi estilo destilar veneno, destilar veneno, chiquitas, ni ese tipo de cosas. Bueno, es un tema de ir, en realidad, ¿no? Cada uno es como es y si es feliz así, bueno, es un problema. Lo que pasa es que Diana acusó a Fiorella de no competir bien en las pruebas. ¿Y eso es verdad? Eso no es verdad. Estoy preguntando. China, ¿eso es verdad? No, 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 porque la China le está poniendo ganas, tengo que reconocerlo. ¿Y con quién compito yo? Con Diana. Entonces, pues. Pero la China dice que Diana es muy... ¿Cuál es su palabra? Insidiosa. Insidiosa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona dice cosas como... como debajo, con mentiras, pero queriendo manipular a las personas. A ver, ¿cómo lo puede decir? Pero el combate es más. Insidiosa. Que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Ahí está. Exactamente lo que ha querido hacer. ¿Qué ha querido perjudicar? Lo que quiere... Ay, ay, ay. Bueno, tenemos acá a Fiorella Quiriquillo. Por favor, que venga la señorita insidiosa para... Para saber... Dios santo. Bueno, ¿cómo está la cosa el día de hoy? ¿Más calmadas las aguas o no? Sí, en realidad yo ayer no estaba molesta. Simplemente me molestó el tema puntual de que me meten en un problema que yo no tenía nada que ver. Lo aclaré porque tampoco me gusta que me hagan quedar mal gratis. Y nada más, yo hoy día no tengo nada que decir. Y Diana tiene algo que decir. Que lo diga y yo escucho. A ver, preguntémosle. Entonces, ¿tienes algo que decir, Diana Sánchez? No, yo en ningún momento le he insultado. Yo he dicho que no compite. Que no compite tanto como a los otros competidores. Y que la ponen menos. Y que quizás si compitiera, podría competir contra Manuela en las cosas de posta. Y ella saltó, me insultó, se arrebató, se alteró. Se puso alterada y creo que se picó. No creo que le haya dicho nada malo que no sepa todo mundo. O sea, o yo estoy sacando la pepita de oro que recién estamos descubriendo. No. ¿Tú tienes algo en contra de Fiorella Quiriquiño? ¿Por qué? No, pregunto, pregunto. No, ¿por qué tendría que tener algo malo? ¿Tú tienes algo en contra de Diana Sánchez? En lo absoluto. No tengo nada en contra de nadie. Siempre vengo con buen humor, con buenas vibras. Si puedo ayudar a alguien, lo ayudo. ¿La ayudarías a Diana Sánchez si es que tuviera algún problema? Bueno, no es mi amiga, no me cuenta sus problemas, ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de pasarle el dato de unas clases de actuación, se las pasé porque sabía que a ella le gusta el tema. ¿Tú le contarías tus problemas o la ayudarías si es que ella tuviera algún problema? Depende. ¿Depende qué? Depende del problema porque si es algo muy como superficial. ¿Banal? Algo banal, pues todo bien. Pero si es algo muy personal, creo que no me incumbe porque no hay una relación muy cercana. No lo hago con nadie, lo hago con las personas muy cercanas a mí. Pues yo podría contar mis problemas y podría hablar. Pero si la persona a mí no me importa y no tengo una relación amical, ¿por qué yo tendría que agarrar y contarle mis cosas o ella a mí? Sí, está totalmente de acuerdo con lo que dice. Señor Zulir. Señor jefe, lo escucho. Señorita Sánchez, ante las críticas realizadas el día de ayer a la señorita Quiriquiño, en cuanto al nivel de la competencia, a la señorita Lisset la tengo en gran concepto, también a la señorita Karen Dejo, pero usted se ha autoanalizado respecto a las competencias. Dije, me ha autoanalizado cuando he dicho que soy la espectacular en esta temporada. Nunca. No, me refiero últimamente porque usted antes era muy destacada. Ah, definitivamente. Estoy casi cuatro años en combate y creo que dos años y medio, tres, he sido casi una de las mejores, por no decir la mejor. ¿Y usted cree que está en un nivel óptimo como para criticar a la señorita Quiriquiño? Bueno, yo creo que sí tengo la posibilidad de decir lo que opino y decir lo que pienso y decir lo que quizás todo el mundo piensa y no lo dice porque tienen temor a las quejas. Yo creo que muchas personas lo piensan igual, simplemente que hay personas que les incomoda decir las cosas que creen porque piensan que se pueden meter en problemas. Yo creo que mientras que no diga faltando nada el respeto a Fiorella, si yo le dijera, ¿sabes qué? No sirves para nada, no compites. Pues está bien, critíquenme. Pero si estoy diciendo nada más que no compite, pues es la verdad. Muy amable. Muy bien, muy bien. Ahora, esto, Fiorella Quiriquiño, si hubiese sido otra persona la que te haría la crítica constructiva, por decirlo de alguna manera, ¿lo hubiese tomado de la misma forma? ¿O es que porque fue Diana Sánchez? Porque tú sostienes que de alguna manera, con lo que dice siempre está con alguna mentira o tratando de manipular la situación. Sí, y a lo que voy y lo que me molestó concretamente es que ella diga que porque yo no compito con Manuela, Manuela no compite porque yo no compito. Y eso es mentira porque yo sí compito en las competencias de equipo. De hecho, si no mi equipo se hubiera quejado y de mi equipo no había ninguna queja. De hecho, Mario me ha felicitado. En todo caso, creo que ese comentario vendría de mi equipo y no de parte de ella. Que además, como dice el jefe, ni que ella fuera la mejor competidora de combate para que me venga a mí a decir, si siempre compito con ella. O sea, ¿tú hubieras preferido que esa crítica te lo hiciera otra persona en todo caso o no? No, yo acepto cualquier tipo de crítica. Yo trato de hacer mi trabajo y trato de ser mejor día a día. Y si no me sale, lo acepto. No estoy diciendo lo contrario. Lo que a mí me molestó es que ella diga que yo vengo acá prácticamente a rascarme la panza y que no compito con Manuela. Cuando compito, con ella. Entonces, si no con ella, ¿con quién compite? Que me diga. Porque se supone que ella compite conmigo. Porque no compite con Paloma. No compite con Gia. No compite con Paloma. No compite con... Entonces, ¿compite contigo o no compite contigo? Compito con ella. Compito con Gida. He competido con Yamila. He competido con Paloma esta temporada. Me han puesto con Miquela. También me ha ganado. Y me sorprende, me parece muy bien. Compito con todas. Porque ahora hay cinco mujeres y nos tienen que rotar de vez en cuando. Pero si crees que es lo que pienso yo nada más, pues puedes escuchar a los demás compañeros sin ningún problema. En realidad, a mí no me importa. Como te digo, acepto las críticas. Si quieren opinar, está todo bien. A mí lo que me molestó es que ella diga que yo no competía y por eso a Manuela la iban a sacar porque no competí con Manuela. O sea, digamos que, de alguna manera, por tu culpa, Manuela podría haber sido eliminada de combate porque si tú no participabas, entonces Manuela no iba a participar tampoco. Cuando se supone que la mayoría de veces me ponen a competir con ella, entonces ella dice que yo no compito, entonces ella tampoco. Yo creo que hay que mirarse un poco más adentro y dejar de ver alrededor, nada más. Eso es lo que me molesta, que me estén mirando a mí todo el tiempo qué hago y qué dejo de hacer. Ahora, mi pregunta es ¿por qué acá está su referencia de Kirquiño y acá está Lisset, Diana, Manu y Karen Dejo? ¿Por qué tanta gente acá? Lo que pasa es que, jefecito, con todo respeto, usted dijo que Diana tenía que evaluarse por la competencia, etc. De repente ha bajado un poquito el nivel. Bastante, diría yo. Es claro que, por lo menos en el equipo, se sabe que si Diana no está compitiendo no es porque no quiera, porque cada vez que alguien no va, ella dice yo puedo ir. Siempre se ofrece y siempre está dispuesta a competir. Por ejemplo, también me dijo ¿te sientes mal? ¿Te pasó algo? Yo puedo ir. Y así está pendiente todo el tiempo. ¿Usted también insinúa que Fiorella Kiriquiño no quiere competir? Bueno, lo que va a decir, ¿no? A diferencia de Fiorella Kiriquiño. Esto, ¿tanto así es, Fiorella? No, en realidad, si yo estoy aquí es porque la producción lo quiere, porque la reina madre todavía me quiere acá y se lo agradezco de todo corazón. Y mientras ella me quiera acá, yo voy a seguir acá. Yo cada vez que la... Y al público, me imagino, ¿no? Cosa que se las agradezco un montón. Cuando a mí me dicen haz algo, compite, mojate, todas las indicaciones que me da la producción. Yo nunca, nunca, jamás pongo un pero. Y tienes a todos ellos que te pueden decir lo contrario. Ayer le dijeron a Diana que tenía que competir conmigo. Vino el comercial y no competió conmigo. Se metió al switcher y no sé qué dijo, pero no competió. Yo jamás hago ese tipo de cosas. ¿Alguna señorita de las que está ahí, aparte de Diana, también se niega a participar, señorita Kiriquiño? ¿Escuchaste lo que dijo el jefe? Sí, no, yo no sé. Yo no ando pendiente de las demás personas, jefe. Yo trabajo en base a mí y trato de ser mejor persona y de analizarme a mí misma. No estoy pendiente de lo que hacen los demás. No me importa, menos del otro equipo. Ahora, pero tú estás fastidiada porque el día de ayer supuestamente tenías que competir con Diana y según tú Diana se escondió para no competir contigo. Ni siquiera me fastidié. Es su problema. Si ella quiere trabajar así, si a ella le gusta hablar con la producción por detrás y decir qué prueba jugar y qué no, a mí no me importa. Pero tampoco me gusta que me calumnien ni que me dejen mal delante de la gente. Porque yo nunca digo no a una prueba y si no que te lo diga la producción. Es chistoso cuando a veces hablas, dices, a mí no me gusta calumniar. ¿Qué estás haciendo ahora? Diciendo que he ingresado a Switcher para hablar no sé qué cosa. Ok, pero ¿por qué puedes suponer algo malo? No, dijiste que no quería jugar nada más porque me lo han dicho en Switcher. ¿Qué puedes creer eso? A ver. Lo sé, porque me lo ha dicho la gente que trabaja acá en producción y porque no jugaste y el jefe dijo, a las pruebas me remito, el jefe dijo, corte comercial y viene Diana Sánchez con Ferola Quiriquiño a competir. Yo perfecto vine y me puse acá porque nunca me quejó, vino el corte comercial y me pusieron a Manuela. ¿Por qué no jugaste tú? Pregúntate, ¿por qué no jugaste tú? Hay una cosa bien puntual, yo no estoy diciendo que te saquen del programa, yo no tengo el derecho de eso ni de estar criticándote, solamente. Respóndeme lo que te pregunto, ¿por qué no jugaste tú? ¿Por qué no jugaste? Yo se lo dije en vivo al jefe. Jefe, si me pone ahorita en una prueba luego de haber terminado, me sentí algo mal. ¿Qué cosa quieres que te diga? ¿Que te mientas? No te voy a mentir. Diana, yo no te digo nada, tú eres libre de trabajar como a ti te parezca, pero tampoco me gusta que se metan conmigo. Punto, yo nunca me quejo, yo acababa de jugar, acababa, tú habías jugado hace 20 minutos antes y no me quejé, jugué, ¿por qué me vienen a meter en un problema que yo no tengo nada que ver? Vamos a hacer una cosita para que sepas y entiendas que no solamente yo pienso eso. Acá, mis otras compañeras piensan lo mismo. No, no es ese el problema, ustedes son libres de pensar lo que quieran, eso no me molesta, como te digo, lo que me molesta es que tú digas una cosa que no es verdad, que no se ajusta a la realidad, que dices que yo no compito o que yo no quiero jugar o que yo me niego y eso no es verdad y te lo puede decir la producción y con hechos concretos se demuestran. Sí, dices que si yo compitiera más, Manuela pudiera jugar. Que no es verdad. Eso es distinto a decir que tú no compites. Si tú realmente compitieras en circuitos de posa, quizás podría ir Manuela. Bueno, chicas, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué no? Yo estoy seguro que hoy día se van a ir a comer juntas tú las invitarás y ya voy a estar porque son muy buenas amigas. No voy a ir conmigo. ¿No? Bueno, es una pequeña pausa.